Ser divina es ser transparente. Pero su abrazo fue para mí algo muy importante. Tal cual son. Como lo que quiero. Qué gran herramienta, ¿para qué me quiero acordar de cosas horribles? Sé una más y únete a la plática de Netas Divinas. Todos los miércoles, 9 de la noche, por Unicable.